Don José Sánchez González, Vigilante de Seguridad, también con la mención A, integrado en la empresa Eulen, D, en la empresa Seguridad, Seguridad España. También Amuedo Lara, Vigilante de Seguridad, el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia. Vigilante de Seguridad, integrado en la empresa Seguridad, Seguridad España por su colaboración en la intención de 1.000 y 20.000 dedicados a la empresa.